Se toma conocimiento a las 20 horas con 15 minutos, personal de la comisaría de Olver se dirige hacia ruta 35 al kilómetro 695, donde se constata de que un vehículo por razones que se tratan de establecer, despista de la carpeta asfáltica y colisiona contra un árbol ubicado en la banquina del sector. Este vehículo habría estado al mando de la señora Cristian Castro de 43 años con domicilio en la localidad de Moldes y era acompañado por el señor Juárez Jorge de 54 años, quien tendría domicilio en la localidad de Olver. Producto de esta colisión, la acompañante pierde la vida de manera espontánea. Mientras que la mujer, ¿cuál es su estado de salud en cuanto a lo que se ha conocido en las últimas horas? Esta señora es trasladada hasta el hospital San Antonio de Pago donde recibe las atenciones correspondientes y no presentaría lesiones que pondrían en riesgo su vida.